Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? En esta ocasión nos encontramos en TJ Maxx otra vez y como lo prometido, Esteuda regreso para mostrarles ¡Uy, yes! Vamos a ver etiquetas amarillas, que es la liquidación final aunque no siempre es la liquidación final, pero tienen buenos precios, así es que vamos a comenzar con este kimono y todo esto seguramente lo tienen en todas las ciudades pero miren este kimono en color gris con un poquito de glitter, ahí lo podemos ver pero chequen el precio, el precio es lo mejor miren, 6 dólares esto si vale la pena miren la marca, Maxx Studio muy buena marca esto se me hace que es muy bueno hasta para cuando hay calor mucho calor y entras a un lugar con clima con aire acondicionado, te cubre estoy viendo mucho lo que son dusters este es un duster que viene siendo como como si fuera un suéter largo más bien pero como llega hasta el piso se le llama dusters de la marca Rachel Zoe aquí podemos ver esto y te cuesta 16 dólares muy buena marca, también es esos delgaditos de hecho pueden ver atrás la sombra de mi mano es de esos delgaditos que también te funcionan cuando hay calorcito pero entras al clima Adrian Beredini, excelente marca, muy buena tela uy estoy viendo que esto se hace más chiquito, esto se hace como manga tres cuartos lo cual es excelente también porque lo puedes usar en el otoño, lo puedes usar en el invierno y esta es una de las marcas que puedes encontrar en otros lugares más caras miren, solo quieren 10 dólares por ella, la verdad está muy muy bien ¿a quién le gusta el color rosa? a mí, me encanta el color rosa y tenemos aquí esta playera, bueno es una blusita de la marca C&C o C& California, C&C California de hecho se llama así en todas las tallas piden solo 12 dólares por ella y la puedes lavar a máquina, eso es importante, eso es importante aunque como quieras, esto ya lo habíamos visto, recuerdan esta es una marca que normalmente es pues un poquito más cara que tiene mucha calidad y esperan, de 178 dólares ahorita la consigues, la bajaron a 60, luego la bajaron a algo y ahora está en 35 otro duster de la marca Rachel Zoe es que está tan lleno aquí, la verdad que es imposible mostrar así todo marca favorita para pronunciar, Beach Lunch Lounge en color azul, esto es como manta y saben, esto se me hace que es delicioso para andar casual vean, con unos jeans, la parte de atrás es larga esto con unos jeans o con una licra, unos shorts así larguitos, se vería súper linda piden solamente 10 dólares por ella y la tienen en otros colores ahorita la voy a ir a checar este tipo de vestido me encanta lo saben, este es el tipo de vestido que a mí me gusta siempre usar, se me hace que es rápido te lo pones, zapatos, bam, sales rápido y bueno por este vestido no me da el precio real pero piden ahorita solo 10 dólares por él lo cual se me hace muy muy bien la tela es muy muy fresca esta es la época del año en donde empiezan a pedir donaciones están haciendo donaciones por eso si escuchan que tocan la campanita y que dicen yes porque la gente está haciendo ahorita una donación en las cajas Beach Lunch Lounge es el estilo que vimos ahorita pero este es como tela de rayón quiero que vean la diferencia y lo tienen en dos colores ahí podemos ver que este es el color coral por 10 dólares también y si te gusta mucho pues te llevas otro ¿por qué no? en color azul y creo que por ahí anda un amarillo así es que tenemos para escoger una de mis marcas boho favoritas super favoritas es The Lucky Brand y esta es una de las marcas que tú te encuentras en una tienda en un mall grande las he visto muchísimo no tanto en outlets pero en mall donde hay muchas otras marcas mucha más cara sobre todo son muy famosas por sus jeans sus pantalones son de la mejor calidad que se puedan imaginar y piden 12 dólares solamente por esta blusa de esta marca The Lucky Brand cuando su precio real mide 44.50 y hay en todas las tallas todo lo que se ha bordado todo lo que se ha hecho a mano no sé si esto es hecho a mano pero bueno bordado así es me encanta me fascina es un poquito arrugadita pero bueno andaba aplastada con otras blusas así es que no la voy a juzgar no sabemos qué hay detrás de esa historia 6 dólares piden solamente por esta blusa perdón de la marca J.Crew ahí la tenemos y tienen en todas las tallas aquí en Etiquetolandia seguramente ya les había mostrado esta blusita cuando había etiqueta roja todo lo que están viendo ahorita en etiqueta amarilla estuvo algún día en etiqueta roja y seguramente algunas los vieron piden solamente 10 dólares por esta blusita las personas que hacen venta siempre les he dicho las personas que se dedican a vender este tipo de cosas en sus países ahorita es cuando deben de estar yo sé que ahorita es muy difícil por la situación pero normalmente es el mes de julio ahorita estamos un poquito tarde en etiquetas amarillas dado que se reabrieron las tiendas un poquito después de lo previsto pero bueno 10 dólares por esta Tommy que regularmente te sale en 49 miren nada más este pastel blanco camisetero literal pastel blanco camisetero está toda llena de encaje el diseño está súper súper bello es de la marca Coupil y solo piden 10 dólares por ella es un poco larguita y atrás tenemos a Tahati es una camiseta playerita muy buena tela hecha en Perú 8 dólares piden por ella y creo que este está muy bonito para ponerse con lo que sea ya nada más tú le pones el collar que tú quieras unos jeans lo que tú quieras no lo sé Tahati esta es la marca y bueno no me trae el precio original pero cuesta aquí 8 dólares marca J.Crew pero esta es muy chiquitita no sé si por eso la tengan tan tan rebajada se transparenta un poco pueden ver ahí mi dedo feliz y bueno quieren 3.50 por ella su precio real no sé si lo encuentro ahorita lo vamos a ver es de la marca J.Crew y si es J.Crew si es J.Crew ok 3.50 solamente es de estas camisetas que se tea que ay no sé puedes hasta dormir con ellas y ser súper feliz y tener dulces sueños nada más porque es tan rica vienen en descuento el día de hoy o en liquidación es excelente para ahorita comprarse cosas para el invierno o también para el verano que sigue la primavera tenemos aquí a Adrian Veredini por solamente 10 dólares casi todo lo que es de marca ahorita contemporánea está en 10 dólares así es que aquí está también la puedes recoger pues creo que ya la habíamos visto si ya la habíamos visto o no o algo similar o qué me pasa a ver aquí tenemos a las hermanitas fruta la verdad son dos como tops dos blusas de la marca Ellen Tracy y ambas de la misma de la misma talla solamente los colores cambian tenemos el color fresa que se ve más rosa en la pantalla pero es fresa y tenemos este color pistache se me hacen así como un ramillete unos coctelazos ahí juntos y bueno te salen 8 dólares cada una es oversized o sea que es más grande corre más grande o está hecha para que quede baggy así como para que quede más grandecita en ti que se vea que te queda grande no sé porque son tallas extra chicas pero si está creo que es así definitivamente para que se vea baggy 59.50 es su precio real por 8 dólares quien la quiere se me hace tan clásico tener una blusita de este estilo y el color miren tiene también un moñito del lado derecho y del izquierdo que al revés bueno izquierdo de mi para allá de acá para allá es al revés 10 dólares solamente por esta Cynthia Rowley que es rayón tenemos a la blusita galáctica gliteriana toda llena de piedras me encuentro en la gloria ahorita miren me fascina todo lo que es esto esta es una de las telas que aunque se ve que te va a dar calor no lo creo ya es muy pequeñita y cuesta 4.50 pero está súper linda y aparte tiene colores tiene piedritas en color rosa eso lo hace especial de la marca Drew tenemos esta preciosura que cutesy muy muy bella es que los colores están divinos para usar con unos jeans y te cuesta solo 10 dólares ahorita es de la marca Drew y te incluye un botón fiesta por eso no bueno miren el precio 188 te costaría esta blusa a 10 dólares quien la quiere esto con unos jeans se vería súper súper lindo todo lo que les estoy mostrando están en varias tallas ok tienen extra chica chica grande extra grande doble X 3X etc pero ahorita estoy enfocándome en este pasillo donde no hay gente para no molestar a nadie y bueno Cynthia Rowley de puras bolitas o puros puntitos miren por 6 dólares solamente cuello B me encanta les he dicho que el cuello B siento que adorna mucho a una persona que no tiene tanto cuello te ayuda o te estiliza un poquito más la figura así es que 6 dólares hecha en Perú muchos saludos a todas las personas bellas que me ven de Perú les mando muchos saludos a todos claro pero como me encontré con esta etiqueta pues especialmente ahorita a las personas que me ven de Perú The Lucky Brand 20 dólares te cuesta y la etiqueta cuánto marcaba 89.50 son ofertas excelentes miren esto les gusta está un poco bombacha así como para bailar tanana muy bella también The Lucky Brand su estilo bohemio no lo pierde 12 dólares te cuesta es una tela un poquito más caliente como calientita eso quise decir de 49.50 lo bajaron a 20 y ahorita en 12 ay pero qué cosa más chic vean esto ay no sé hasta parece como un uniforme de heladería que te vas a una heladería y se ponen una gorrita muy bonita y este sí muy cute muy femenino solamente cuesta 10 dólares desde 20 dólares tiene sus bolsas esto sí corre chico se me hace que esto viene de juniors no lo sé pero está súper bello me encantaría yo sí me pondría algo así pero ese me queda como chorizo ese no para mi sorpresa me encuentro esta blusa que es totalmente yo así toda gliteriana miren toda llena es como con rayitas de glitter y metálicas preciosas sin manga cuello halter en 10 dólares solamente miren esto bellísima saben que esto le va a una mascarilla que tengo se me hace tan bonita nunca pensé encontrarme un saco de la marca Anne Klein por 22 dólares y la tela la tela lo es todo ojalá hubiera un transportador de tela mental para que puedan ver y sentir esta tela pero más o menos se pueden dar la idea al ver las costuras preciosa en un color que le va a todo pero si es muy limpia ya es de esas que tienes que cuidar mucho y bueno 22 dólares desde cuánto 139 Anne Klein parca dots también tenemos otra Anne Klein con parca dots en color blanco y azul con sus dos botones al frente muy clásica esto es algo que creo que nunca pasa de moda pienso yo y te cuesta 10 dólares desde 59 es un poquito de lo que son las blusas vamos a ver algo de vestidos porque también se lo merecen porque no chequen esa parte de abajo con holanes la parte de enfrente es un poquito más corta lo cual te va a dar no sé creo que un flow al caminar esto se va a ver súper bello miren estas flores tan hermosas en color gris con rosa muy femeninas me gustan a mí todos los maxis me encantan cuesta 15 dólares muy muy buena marca y no me da su precio original o auténtico o más bien real que estoy diciendo díganme qué tal les gusta esta bonita belleza me la tengo que llevar y saben por qué simplemente por el nombre de la marca la marca se llama sunday mi amor así se llama y es en color pistache tiene colores muy bellos muy brillantes su manga no es tan corta podría ser un poco tres cuartos tiene una caída excepcional súper súper bonita y saben qué es lo mejor el precio si es que lo encuentro cuesta 12 dólares y está hermosisísima la palabra hermosisísísima tampoco está en el diccionario es la palabra hermosa verdad así es que cuando yo digo cosas como qué belleza qué bonita es obviamente es youtube obviamente estamos hablando entre amigos que no se lo tomen tan en serio 12 dólares band of gypsies ok miren esto se fijan que todos tienen una caída preciosa miren esa abertura de a medio y luego se ajusta por si quieres ajustártelo te lo dejas sueltito como tú quieras pero ahí lo tenemos en todo su esplendor ese vestido les tenía que mostrar este vestido en color fresa con naranja y un poco de púrpura porque estoy viendo mucho mucho holán ahorita en estos vestidos que tienen en descuento aquí en TJ Maxx y me imagino Marshalls también tienen estos holanes que hacen una diferencia cuando te los pones tal vez así no se ve tanto pero cuando tú te pones estos vestidos se lucen tan bonitos es tan 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 lindo y según con la actitud que lleves porque estos vestidos son felices son de esos vestidos que transmiten mucha felicidad 12 dólares por el wow este es extra chico me queda un mes para que ya me vuelva a quedarlo extra chico hay que seguirle trabajando el corte de la parte de arriba de este vestido lo es todo no sé si puedan ver cómo tiene trabajado esto se los tuve que acercar para que se imaginen porque también lo tiene en medio del lado y en la cintura así es que es un cuello halter todo lo de arriba y creo que los solanes fueron lo nuevo este verano porque bueno todo esto ya se está retirando del mercado tiene una abertura en la parte del medio así la pueden ver para mostrar tus piernitas miren esto de princesa hermosísimo ok 12 dólares what tengo que ver qué talla es a ver si me queda luego me arrepiento y vengo por las cosas después y esto ya se cayó que eres tú muy hermoso también muy estilo boho es un palazzo qué chistoso está muy arriba el tiro no sé por qué pero bueno te cuesta 12 dólares todos necesitamos tener un trajecito un vestidito en color rojo no creen pero bueno aquí te encuentras algo muy muy similar 8 dólares no similar es 100% rojo 8 dólares solamente esta es una talla chica pero corre chico creo que esto es de juniors si eres talla chica cómprate la mediana yo creo porque sí si corre un poco chico pero esto te ha de dar una no sé una figura muy bonita y el color está lindo ¿les gusta? ¿les gusta en color rojo? te lo puedes llevar en color azul marino al principio pensé que era negro lo estaba viendo de lejitos pero no es un azul marino muy lindo de hecho lo puedes ver cuando ya se pega al rojo de hecho ahí hay un negro y bueno también lo puedes conseguir en ese mismo modelo por 8 dólares para que vean algo así aunque me gusta mucho es un poco calientito depende de para qué lo quieras no todo lo que son vestidos bolsas y accesorios antes de comprar no más por comprar siempre hay que pensar para qué lo voy a usar lo voy a necesitar cuánto me queda de la temporada me puedo poner un suéter por si lo puedo usar en el otoño en el invierno y este es uno de los vestidos que tal vez sí podrías usar en el otoño en el invierno porque es gruesecito es de una tela como de toalla pero gruesecita y te cuesta ahorita solo 10 dólares un estilo mezclilla pero no es mezclilla rayadito es como tela de rayón y me encanta como tiene su cordón de este lado chequen esto es muy importante tienen varios en varias tallas me imagino que en todo el país los tienen 10 dólares solamente y los van a encontrar sí esta es talla extra grande de este lado lo pueden ver y aquí está el cordón trenzadito hola señor rumper cómo está usted aquí esperando que alguien lo compre y por qué no miren a mostrar costilla quién quiere mostrar costilla vean de este lado y de este lado de ambos lados lo tiene no llega hasta abajo tiene unos colores muy vibrantes lo crean o no este rojito está muy bello y te piden 12 dólares no tiene etiqueta amarilla pero también lo tienen ahí en oferta saben desde cuándo me quiero llevar este vestido si lo recuerdan desde cuándo me lo quiero llevar y tal vez me lo lleve cuesta 12 dólares y vean esos solanes de abajo lo son todo creo que esto ay no lo sé hasta para una fiesta aunque ya no voy a fiestas ahorita no hay nada de eso pero no importa yo tengo fe en que todo va a regresar a la normalidad y nos vamos a volver a juntar algún día la verdad todos así en grupo en bola como decimos en México así es que bueno 12 dólares como pueden ver ya me estoy acercando a la caja porque pueden oír a las personas llamar ok quise terminar con un haul porque siempre me dicen muestra lo que compraste a veces se me pasa a veces se queda aquí eternamente en el carro ok me regresé por las bolsas coach las tuve que comprar son para mí yo nada de esto vendo a menos que yo ya no lo quiera así es que las dos son para mí me compré la roja que vimos en el video de las bolsas si no lo han visto les invito que lo vean y me compré la verde o la color como turquesa de este lado a ver voy a deschongar aquí todo como decimos y no importa son mías y bueno ahí las tengo ya de aquel lado y me tuve que comprar esto porque tenemos un viaje pendiente así es que se acuerdan de esta bolsa roja tuve que venir por ella muchas veces cuando ves estas cosas y luego regresas ya no están así es que tuve muchísima suerte que más compré este es un regalo que voy a hacer lo tengo de este lado que más compré ok ya la salida me encontré muchísimas bueno muchísimas no pero cosas así como de mascarillas esta es de la marca Periales y son tres mascarillas que se lavan están súper padres como para caballero así es que compré bastantes tengo aquí miren compré una, dos compré varios paquetes aquí hay más y aparte sí aquí están las demás y aparte este paquete no sé creo que trae varias cosas dice que es un kit que trae cinco toallitas faciales una mascarilla un bálsamo de labios una mascarilla para dormir miren como para viajar y también como una almohadita o algo así para cuando viajas así es que compré varios paquetes también y luego me compré el vestido que les mostré esto no lo voy a sacar porque está hecho bola pero me compré el vestido que les mostré largo que siempre he querido comprar y no he podido y bueno estas son mis compras el día de hoy espero que les haya gustado el video que estén conmigo en el próximo y si no vieron el video de bolsas donde les muestro todo esto y luego me arrepiento y ahorita un día dos días después vuelvo por ellas que estén bien muchísimo éxito en todo lo que hagan bye youtubes